Y por primera vez en el canal vamos a pasarnos el abismo 100% real, no fake con Link Mega Pero antes un pequeño disclaimer que tengo que hacer y es que básicamente no soy el jugador más pro Tampoco soy el más malo, pero bueno, para que lo tengan en cuenta por si me ven hacer cositas random durante la partida No convulsionen, quédense tranquilos, yo controlo Mi modo de juego es un poquito 50-50 como mi suerte en el gachapon, básicamente 50% juego con cabeza y el otro 50% voy ahí al tuntún a ver que sale Y bueno, cosas locas, ¿no? Así que nada, dicho todo esto, aclarado todo, vamos a empezar con el primer nivel y la primera sala del abismo Y estamos aquí con Papu Chile y por cierto, vamos a empezar a partir del nivel 9 Obviamente, porque no voy a hacer los primeros niveles que los tengo completos hace 84 años Porque no, todo mundo los tendrá completos, así que nada Lo importante es este nuevo abismo que es el que siempre cambia Y vamos a ver qué tal nos va Por cierto, también he de aclarar que los equipos que vean a lo largo de este video Puede que sean un poco trambólicos, por ende, no se preocupen Parte de que son los primeros niveles y bueno Por ahí quiero variar un poquito, ¿no? En resumen Así que bueno Por cierto, me vine con el Tartaglias Porque en futuros niveles no creo que lo lleve Así que vamos a aprovecharlo ahora un poquito Why not? Para que se luzca un poco el muchacho Y que no lo tenga tan abandonado ahí en la sala de espera de lo que es mi colección de personajes del Genshin Bueno, lo traje Y ahora me estoy dando cuenta que tenemos mucho hidro contra lo que pelear No sé si fue la decisión más eficiente, eficaz y adecuada Pero bueno, conseguido Aparte son los primeros niveles, así que no se preocupen No se preocupen que lo vamos a conseguir rapidito Hasta me traje a Kiki, o sea, imagínense Vamos Ya es, perfecto A todo esto Me gusta Shou porque hace mucho no lo usaba Y quería utilizarlo un ratito, literalmente Fue empezar el combate Y ya vamos casi por la mitad Y no lo he usado en ningún momento, creo Pero bueno Ahí está Sí Al menos dio el golpe de gracia Bien, siguiente sala Maestría elemental Por favor, muchas gracias Ariadato, Jose y más Y a ver Cómo va todo Primero Kuki Azotillo Tartaglia Tira una ulti Aprovecha que le estoy dejando jugar Ahí estamos Perfecto Perfecto ¡Ah! Te haces el pícaro ¡Ah! Le das ese golpecito Tontorron al Kazuha Está bien Está bien Agradece que estoy jugando al Tuntún Porque si no Bueno, se comió otro escudazo ahora en Tartaglia Cómo no Mejor me callo la boca Y me concentro en En que mis personajes no mueran En el proceso de Combatir aquí Pero Sigue estando facilito Como digo Son los primeros niveles Así que No hay que preocuparse De nada Oso Vengan ustedes tres para acá Dije Vengan ustedes Tres para acá ¡Fuera! Ahí está Easy Pero bueno No es de sorprender Si ya llevan tiempo jugando al juego Creo que a todos Les será bastante facilito Ahora mismo La verdad A ver Venti ¿Quieres cargar tu ulti? ¿No? Bueno, ahora sí la carga Vamos Vamos Ahí está Gracias Tiramos un poquito de Kiki Chao Venti Y Y Aesita Que no he puesto sus pilares Sí sé que estoy haciendo unas rotaciones Terriblemente Horribles Pero bueno Ya aclaré Cómo iba a ser un poquito El gameplay trambólico ¿No? Así que Si alguien convulsiona Yo no me hago cargo Lo avisé desde un principio A ver Yaito Rompele el escudito Gracias No señor Bueno Ulti de Chao Por los loles Porque Why not Y Un poquito de básicos de Chao ¿Por qué? Porque así de loco estoy Quien en su sano juicio Usaría los básicos de Chao Yo soy uno de esos locos Ok Daño de ataque Que si eso Eso estaba marcadito en azul Perfecto Lo leía a la perfección No leí nada realmente Pero Tampoco es como que haga mucha falta Así que Le damos Ulti de Kazuhas Baja de ahí Baja de ahí Guacho Baja Cagón Baja Baja Ahí está ¿Te puedes morir? Gracias En serio Creo que no seré lo único Que detesta esto De los primeros niveles Del abismo Y es que Los bichos Aparezcan Uno En cada Jodida Punta del mapa Pero bueno Se completa igualmente Parte 2 Ahí a que vamos Tiramos los pilacitos De la señorita Ya en Ico Tiramos la ulti de Kiki Porque así Nos ahorramos Tiramos A Bendy Shaito Ataque en picado Perfecto Y hasta nos quedó bonito Y todo al final Ok Y vamos Con lo que sigue Que es El nivel 10 Si Nivel 10 Efectivamente Ahora se complica Un poquito más la cosa Ok Tras sprintar Si eso Lo que estaba Marcadito en azul Vamos Con los siguientes Equipos Trambólicos Que tenemos A nuestra elección Para el día De hoy No Me toques Bicho electro Ahí estamos Perfecto Reúnanse bichos No quiere reunirse Siempre hay un Rezagado en el grupo Como no Que no quiere entrar Al círculo De la diversión De la diversión De Kazuha Ahí estamos Perfecto Dios Es A pesar de que sea fácil Es Un poquillo estresante La verdad El hecho de que Se te alejen tanto Los bichos Ahí está Gracias A ver usted Señor Tiramos esto Vénganse Aquí adentro Muchas gracias Eso No convulsiones Si no tiro alguna Ulti o lo que sea Ya aclaré en un principio El porqué Así que Ayakita Terminamos el trabajito Muchas gracias Grande ya Y en este equipo Decidió traerme al señor Diluc ¿Por qué? Porque bueno Tuvimos una gran adquisición Para el muchacho En el video anterior De tiradas a Scaramouche Que si no lo vieron Vayan a verlo Pueden verlo Después de ver este video Básicamente Porque Quedó un videazo Y para no hacer mucho spoiler Solo diré que Tres Tres cosillas Cinco estrellas Y bueno Aquí va el pequeño spoiler De una de ellas Que Lo estarán viendo en pantalla Pero bueno Vayan a ver este video Ese video Mejor dicho Luego de ver este Porque créanme Uff Lo que fue Ese tipo de suerte Que tuve en ese video No se repite Eh No le peguen a Diona Estoy hablando Ehm Ese Tipo de suerte En los videos No se repite En este canal Muy seguido Así que Es un momento épico Que no se pueden perder Yo lo aviso Así que nada Vamos a seguir combatiendo Que casi me revientan Un poquito A los personajes En especial A la pobre Diona Que sufrió un poquito Mientras estaba hablando Intentando explicar cosas No Me toques Comete un pajarito de fuego ¿Muere? Sí Muere Qué bonita La que es Espada de Luke La verdad Mi primera espadote De cinco estrellas Bueno no El segundo Pero este es el que Más buscaba desde antaño Continuamos Daño de ataque normal Y cargado Más 20% O algo así Perfecto Me sirve Y vamos Contra estos Bichos De acá Vengan Reúnanse No sean tímidos Pero como no Uno quedó rezagado De nuevo Sorpresa Adiós Vaya casualidades De la vida ¿No? Bueno en fin Encarguémonos de estos Primero No se muevan Listo Perfecto Ahora usted Señor rezagado Que le cuesta un poco Mover las patitas E ir a la zona Donde tiene que ir Muera Muchas gracias Vamos a la siguiente sala Perfecto Sala número 2 Y continuamos Con el destrozo Hacia estos bichos A ver Ah Perfecto Yona Ya se me muere Espectacular Utilizamos El pajarito de Fish Que no creo que sirva de mucho Acá Pero bueno Ahí está Diluc Haz lo tuyo Con tu nuevo espadote Y la ulti Del señorito Diluc Para terminar con Pum Remate perfecto Del señor Diluc Casi que te Dejaría ocupar El lugar de Jutao Si no fuera que Jutao Es Jutao Y bueno Diluc Cosas de la vida ¿No? Mi niña va primero Como DPS piro Y Última sala Del nivel 10 Del abismo A ver que tal nos va No tengo ninguna ulti Cargada Perfecto Ya con eso arrancamos Increíblemente bien Solo puede ir todo Para mejor Ah Ah No cambió a Yaka Yo digo ¿Por qué no puedo tirar La habilidad elemental de Yaka? ¿Qué pasó? Y era que no estaba Yaka En el En el campo Básicamente Pequeño Gran detalle ¿Vamos? ¿Vamos? Ulti de Yaya Perfecta la ulti de Yaya Como siempre Te esquivo Te esquivo Te esquivo Te esquivo Te esquivo Leo tus derechos No tenés Sos Fatui Ahora Te mueres Y Me retiro Nice Vamos Última parte Sala 10 Parte 2 O algo así Vamos 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 Eso Dionita Tira tu escurito Gracias De nuevo Sé que estoy haciendo cosas a Tuntur No se preocupen Yo soy el primero Que lo sabe Y convulsiona Cuando Se da cuenta Pero No se preocupen Que son Los primeros niveles Usamos el pajarito de Fish Para salir Qué mal que sonó eso Pero bueno Ulti de Ayaka Con su expansión de dominio Genial Diluc Por favor No le apuntes A lo que no tienes que apuntar Gracias Llega Diona Pum Hecho Llegó Diona En serio No me esperaba Que llegase Diona Pajarito Y Con la Gida Fin y quitamos El nivel 10 Perfecto Youth Pero No No ¡Suscríbete! Moyes R repair Más ¡Nos Saldes Rodad Rodad Adiós